Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Guantanamera Me complace más que el mar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera 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 Guantanamera, Guadira Guantanamera, Guantanamera, Guadira Guantanamera. Guantanamera, Guadira Guantanamera, Guadira Guantanamera, Guadira Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera.